Hola chicos como va yo soy Luli y aquí estamos otra vez más en Roblox y esta vez estamos en un mapa y en una modalidad que os va a encantar que es The Floor is Lava vale Antes que nada 1000 likes para más Roblox, más modalidades, más minijuegos, más escapar, más todo Y bueno ya sabéis de lo que consiste el The Floor is Lava Simplemente el suelo obviamente como bien dice en inglés se convierte en lava y hay que subirnos a las cosas para evitar morirnos por lava Y no sé de dónde subirme me estoy poniendo nerviosa, no, 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 por favor Estas cosas harán que... ¿Cómo te has subido ahí? Ah vale, me quedo aquí Aquí no me muero, no me muero, no me muero, no me voy a morir, no me voy a morir ¿O sí? No, 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 yo he sobrevivido, yo he sobrevivido He sobrevivido, he sobre... no sé si se va a caer lo que... no, se va a caer en lo que estoy apoyada, no me hagas esto eh Se va a caer en lo que estoy apoyada, no puede ser, no puede ser, no puede ser 5, 4, 3, 2, 1 Vale, 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 nuestra primera ronda ganada, vale Me moría, casi me muero, vale, muy bien 19 segundos para empezar, eh, que llevas aquí señor, what? What, por qué saltas tanto, quiero saltar, yo quiero saltar así Yo quiero saltar así, será esto? No Ah, este que paga Robux, no me hagas esto Vale, va a empezar la siguiente ronda de The Floris Lava Y la verdad es que está muy guay este minijuego, lo... bueno, ya sabéis cómo se llama, The Floris Lava Pero hay un montón, ¿vale? O sea, para encontrar este he encontrado mucha caquita Para encontrar esta caquita de oro he encontrado mucha caquita, ¿vale? Y a ver, ¿dónde nos subimos? Pues yo creo que aquí, ¿no? Con esta gente Yo creo que estos son listos, y ¿saben dónde se tiene que subir? Vale, vale, vale No sé cómo lo he hecho, pero lo he hecho, ¿vale? No sé cómo lo he hecho, pero lo he hecho ¡No! 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 ¡No, tío! No puede ser O sea, estaba súper bien ¿Por qué me he caído? No lo entiendo No entiendo la vida Este chico, de verdad Este chico que está en azul, se sabe todas las cosas O sea, todo el rato se estaba poniendo donde tocaba Vaya, Tera Bienvenido a The Flourish Lava Vamos a investigar un poco el mapa ¿Qué cosas van a poner? Van a poner cositas que puedas usar en el mapa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, que me caigo! ¡Uy, que empujo a este señor! ¡Pobrecito! Te piso la cabeza, tu casa O sea, no, mis pies son lava, ven, que te espujo Que te espujo ¿Qué palabras uso? Que te espujo, que es espujar ¿Qué es espujar? Estoy inventando cosas nuevas En este mundo Y bueno, chicos, ¿os gusta mi camiseta? Ya que estoy en las peras, os lo cuento Es DC DC, es súper chula O sea, estoy enamoradísima, no, lo siguiente de lo siguiente Vale, siguiente ronda empieza ya Vale, eh, ostras Ostras, Pedrín Ostras, Pedrín Ostras, ¿que no te puedes subir a esto? ¡Ay, no me hagas esto! Pero que se tambalea, ¿no? ¡No! No me lo puedo creer, en serio De verdad os lo digo Que lo estoy pasando súper mal No entiendo como muero en este juego, o sea, no lo entiendo Porque me pongo bien, pero luego me pongo nerviosa Y me tiro a dos sitios, porque es genial O sea, este juego es genial, me pone muy nervioso este juego De verdad, eh, ojalá algún día Traeroslo en plan, en persona, porque la verdad Es que es el típico juego Que mola, ¿vale? O sea, como la chorrada El spinning a lo mejor no mola tanto Porque yo lo tengo, de verdad os lo digo Lo tengo, lo compró mi padre Y lo he usado yo Para desestresarme No es ese súper molón Pero la verdad es que esto es una Una moda que mola O sea, es una moda Que mola, ¿vale? Y me parece muy interesante Estar con tus amigos y hacerlo Y sobre todo ahora en verano Que te agarras a las cosas Y te quemas la mano ahí a fuego Porque yo que sé Estás por la calle Y le haces a tu amiga de Florislava Se va corriendo Agarras una farola Y está eso ardiendo Y quemando Y es horrible para la otra persona Pero es muy divertido Vale, va a empezar la siguiente ronda A ver dónde nos podemos poner aquí Chicos, ¿qué me recomendáis? Si me estáis recomendando algo No lo... Ay, 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 ay Esto mola Aquí No me hagas esto, eh, copión Se me ha lagueado todo el mapa Vale, vale, vale No, no Si ha caído esta sombrilla Esta también va a caer No Este se aguanta, se aguanta, se aguanta 20, no, 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 no Uy Vale, 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 vale No, 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 no No Pero es que te mueres igual Hagas lo que hagas, te mueres, tío ¿Qué es este juego? ¿Qué le pasa a mi cabeza? Que he sido ahí Rulando ¿Qué le pasa a mi cabeza, eh, pío? What? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás sufriendo? ¿Quieres algo? Me están pidiendo matrimonio, chicos En este juego, eh Yo no digo nada Yo no digo nada Pero me lo están pidiendo Míralo Pero no tienes anillo No tienes anillo, mentiroso Oye Oye ¿Qué te pasa conmigo? Esto es una escena preciosa Si tuvieses anillo Pero es que no tienes nada Que no le pises la cabeza Que te la piso yo a ti El pitufillo, pobrecito El pitufillo La verdad es que mola tu look, tío Mola mucho tu look Vale, voy a empezar la siguiente ronda Y a ver ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué nos depara la vida? Vale ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿No tenemos nada? ¿No tenemos nada de nada? Es que no sé dónde ponerme, chicos De verdad No, 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 no Por favor Mantente, Roca Mantente Confío en ti Confío Mazo en ti O sea Confío muchísimo Muchísimo De aquí De aquí De aquí A Lima Por favor No te muevas ¿Qué es eso que gira ahí? ¿Qué es esa marca? ¿Vale? Joder Qué fácil lo habéis tenido, chicos Hasta ahí no llega la lava Claro Ahí os lo paséis enseguida ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Vale Estoy Estoy seria Estoy seria para conseguir Lo que quiera Y lo que me proponga Ahí estamos Trece Doce Once Ay, me pica la espalda, chicos Me pica mucho la espalda Siete Seis Cinco Cuatro Tres Vale Siguiente ronda Estoy nerviosa Estoy nerviosa Casa encantada Perfecto O casa embrujada Y ahora, ¿dónde nos metemos aquí? ¿No se puede entrar a ningún lado? No fastidies No, 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 no Ahí No No, no, no Me cago en la leche Que me ha empujado mi equipo ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué clase de gente es esta? O sea, iba a decir gente No sé por qué me he callado ¿Qué clase de gente es esta que me empujan? Son unos traidores En este equipo son unos traidores Que lo sepáis que todos los de ahí Sois unos traidores y unas malas personas ¿Vale? Unas malas personas Me están tirando todo el rato Me está costando Me está costando pasarme alguno Me he pasado dos, creo De cinco que he jugado Porque es que me empujan Y aparte de empujarme es que soy muy mala ¿Vale? O sea, no me excuso en que me empujen Porque es que también es que no valgo para esto Pero bueno O sea, me están empujando ahí a fuego Y me está doliendo Me está doliendo la vida Me encanta su traje O sea, qué bonito El smoking Te falta pelo Pero bueno, oye Que cada uno a sus gustos Este hombre me sigue a todos lados Deja de pedir matrimonio a la gente Date quieto ya Date quieto Vale, empieza la ronda ya Oh, que me pega un golpe Me he hecho daño, chicos Vamos a ponernos serios Este hombre me sigue No sé por qué me sigue a todo Vamos a ir corriendo Es que no corre El personaje es horrible Porque no corre No corre No corre Vamos a la esquina No, por favor Tío, ¿por qué me copiáis los sitios? Yo alucino, eh Yo alucino Es que yo alucino De verdad os lo digo Que alucino mazo ¿Vale? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? No, no Estamos mal Estamos mal Esto se menea mucho Está tambaleando Está tambaleando mi felicidad Ahora mismo Está tambaleando muchísimo mi felicidad Por favor Consíguelo Consíguelo Ocho Siete Seis Cinco Consíguelo Consíguelo No, no, no No puede ser, tío No puede ser Y se lo ha conseguido El tío que se había metido conmigo Lo ha conseguido No me lo puedo creer Este juego De verdad ¿Quién ha hecho este juego, tío? Del averno No me lo puedo creer Vale Vamos a esperar Para la siguiente ronda Lo estoy pasando mal Me pica la pierna, chicos Me pica mazo la pierna Yo me la rasco así Con cuidadito Así como el que no quiera la cosa Y ya está Vale, empieza la ronda Me pongo seria, eh Me pongo seria Porque tenemos que ganar, vale Todos conmigo Luli ganará Luli Todos conmigo, de verdad Dadme ánimos Porque es que si no No me lo voy a poder hacer What? Esto es como caca Parece caca ¿Por qué todo me parece caca? Todo lo marrón Digo, se parece a la caca Porque la caca es marrón Y lo comparo todo Menos el chocolate El chocolate no parece caca El chocolate está buenísimo Es lo mejor del mundo Vale, vamos aquí Pues no Pues no Pues no Pues no Pues no O si Aguantamos aquí Aguantamos Aguantamos Me incomoda esta situación Me incomoda Doce Once Diez Nueve Ocho Siete Seis Cuatro Tres Dos Uno Lo hemos conseguido Chicos Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Por fin Por fin Por fin Vale Por fin conseguimos alguna De verdad Me siento súper realizada En este momento Vale Vamos a ver el siguiente A ver si lo podemos conseguir Este hombre Siempre estamos jugando los mismos O está viniendo gente nueva Estamos en el mismo equipo Es como un equipo cerrado Es guay Es guay What? Aquí hay un hombre invisible Hay un hombre invis... What the fuck? Es un hombre invisible De verdad Hola Hola Dafa Cosas que pasan O sea que no me entero Red wall Vale Perfecto Vale Nos vamos arriba del todo O sea Eso es lo básico Te he empujado Lo siento pitufo No era mi intención Vale Nos vamos por aquí Y nos vamos por aquí Esto quema Esto quema Pero que te vas a quemar tío Que eso quema Que fuego Que fuego Vale Aguantemos 20 segundos 19 18 17 16 Estamos en la mierda No 12 11 10 9 Que lo conseguimos Vale chicos Pues va a terminar este Voy a jugar la última Y ya lo dejaremos por aquí Si os ha gustado Le dais mucho like Y le dais mucho apoyo Y así para Pronto Prontamente Que me pasa hoy Estoy hablando un idioma inventado Pronto lo volveré a traer Vale 17 segundos para la siguiente ronda Me molería saber Como te compras las mierdas esas Porque saltan super alto Y son cosas super guays Y yo también quiero Yo también quiero Pero no tengo No tengo Porque yo no tengo dinero En este juego No tengo dinero Y no puedo Vale 5 segundos Vale Jugamos la última chicos Y lo dejamos por aquí Cada vez que hablo Me da por darme golpes Que no se os escucharan Pero me hago un daño Yo sola De verdad Vale No se donde ir No se donde ir Esto es un martirio O sea No se donde ir Para nada Vamos a rezar Porque la lava Venga por otro lado No Pues no Pues se ha venido por aquí Y bueno chicos Creo que lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Que se lo paséis A vuestros amigos Y a vuestros enemigos Para que sufran con mis vídeos Y ya sabéis que le deis mucho amor Si os mola De flor y slava Y si os gusta en la vida real También me lo podéis dejar En los comentarios Y si os ha pasado algo A vuestros amigos O a quien sea En la vida real Jugando a esto Me lo podéis dejar en comentarios también Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao chao Mua